La escuela Juana Manso, a través de sus directoras, están haciendo esto, que es una mochilita escolar para todos aquellos chicos que no tienen conectividad. Entonces en un sobrecito le vamos poniendo la tarea, cada 15 días, entonces le llevamos la tarea y ellos nos devuelven lo realizado. Esa es más buena idea. Atrás de esto hay muchísimo trabajo y mucho trabajo de muchas personas. Es un muy buen trabajo en equipo que está realizando la escuela. Esto se está realizando desde un primer comienzo. Había que buscarle la vuelta para la gente que carece de equipos, de celulares, de notebook. Exactamente. Ese fue el objetivo de la directora, permitir que todos los alumnos puedan acceder. Y esta fue la alternativa. Y la respuesta es muy buena, porque los chicos se prestan, trabajan y podemos ir interactuando y la posibilidad de que tengan las actividades hasta que volvamos a la clase. ¿Quiénes son los encargados de acercarles a los chicos este material? Todos los docentes que se han prestado voluntariamente, pero siempre con la coordinación de los directivos. Bueno, me imagino la experiencia, ¿no? Del contacto, del encuentro con los chicos, con las familias. ¿Cómo les está resultando? La experiencia en realidad es tremenda. Y te llena de satisfacción, porque vos, donde nosotros estamos llevando esto, se ven las carencias. Hay carencias. Hay pobreza en la misma ciudad donde todos vivimos y donde todos nos realizamos. Entonces estamos viendo, la primera vez llevamos una tarea, la segunda vez empezamos a llevar algo de comida, la tercera vez llevamos una zapatilla, y bueno, hicimos una red, y ahora, aparte de esto, vamos viendo lo que está faltando y le estamos llevando algunas cositas, lo que se puede. Cuando se habla de estar cerca de los alumnos, generalmente en el aula hay como un límite. Es el tiempo acotado, la clase, hasta acá se llega, y ahora van a una realidad un poco más de fondo. Exactamente. Nosotros nos acercamos a las viviendas y hay una gran predisposición de la familia. O sea, lo ven, se ponen muy contentos cuando nosotros vamos a la casa. Y nos permite también ver cómo es la realidad donde ellos viven. Muchas veces nosotros, desde el aula, no tenemos esa posibilidad de comprender cuál es la situación. Entonces esto, a partir de ahora, creo que nosotros vamos a tener otra visión al momento de dictar las clases o de las actividades, fundamentalmente. Porque muchas veces los chicos en las casas no tienen los elementos para realizar estas actividades. Bueno, a veces se sabe a través de la tecnología porque terminan de hacer la actividad y la mandan, y el profesor sabe que la materia fue realizada. ¿Qué pasa cuando es así, presencial? Llevarle y después recoger la tarea que se les ha dado. Yo te cuento una experiencia que tuve, que no voy a decir quién es, pero la nena me trajo toda su carpeta donde había realizado toda la tarea, nos sentamos en el piso, ella me iba dando de cada una de sus materias, las hojitas de su cuadernito, sentado en el piso, yo iba recibiendo, y después le devolví al otro. Es una genialidad. Pero acá lo que hay que valorar es el apoyo de la familia. La escuela como institución sigue siendo uno de los pilares fundamentales. ¿Cada cuánto van entregando este material? ¿Y cómo hacen después, cuando llevan lo nuevo, van recogiendo lo anterior? Sí, cada 15 días vamos a las viviendas, traemos los trabajos, y una vez a la semana van los docentes a la escuela, donde hacen todas las correcciones, todas las observaciones, y se devuelven a los chicos en los mismos solos, sea un profe u otro. Esto se ha armado como equipos, equipos voluntarios, viajan en los vehículos propios, ¿cómo es la movida? Esto sin equipo no se puede hacer, esto se hace entre todos, nosotros ponemos nuestros autos, eso no interesa, nadie acá nos paga la nata, no, esto es voluntario. Pero vuelvo a reiterar, esto es todo un equipo, tanto de la escuela como de los padres y como de los docentes. Es loable la tarea que se está haciendo. Y es bastante engorroso porque las escuelas están cerradas, no podemos ir todos los profes a ayudar a hacer los sobrecitos. Esto de hacer los sobrecitos, corregir, enviar, es toda una logística muy bien armada y con mucho, mucho trabajo. Bueno, ¿cómo recibe la familia? Que vengan los profes a casa, que encuentren la dinámica de la intimidad de una familia a la hora de poder adaptarse a esta modalidad, como los padres con las tecnologías se han adaptado a la otra. Bastante bien. Nos ha sorprendido la forma de la recepción que tienen para con los docentes. Y muchas veces, más allá de la parte académica, nos relatan sus historias, cuál es su realidad. Y creo que, como dije recién, vamos a volver nosotros al aula con otra perspectiva. Y como decía acá el profe, el equipo directivo nos está coordinando y está haciendo un gran trabajo para que todos los chicos tengan la posibilidad de acceder a la educación. ¿Cómo ven los chicos que los profes vayan a la casa? A ellos les encanta. Por ejemplo, hay muchos que dicen, no, profe, no me traigan más tareas, dice la madre. Pero le digo, pero tiene que ir a la escuela. No, si a la escuela le gusta ir, pero no quiere hacer las tareas. No, son cosas así, muchas historias de vida hay que traer todo esto. Que desde el aula, como decía el profe, no nos damos cuenta. Pero es una cosa genial, el acercamiento a la escuela. Y ahora ya te están esperando. Al principio, nosotros empezamos a recorrer los barrios, me pasó a mí, y desde el auto y así, y medio lejos. Ahora dice, profe, ya te alcanzo, me traes, cuando, cuando volvés. Se ha hecho un feedback muy lindo.